Bienvenidos al programa Vidas, que por primera vez va desde la capital estadounidense, Washington, D.C. Nos encontramos en la Galería Nacional de Arte, el museo más concurrido de la capital, con casi 5 millones de visitantes al año y el cuarto más visitado del mundo. Fundada en 1941, la Galería Nacional de Arte reúne obras maestras de Europa y América. Su existencia se debe a que el financista Andrew Mellon patrocinó la construcción del majestuoso edificio e inició la colección de las obras maestras que allí se exhiben, no sin antes dejar en claro el carácter de su donación. Las obras no pertenecen al gobierno norteamericano, son propiedad del pueblo norteamericano y por eso todos los programas de este museo son gratis y está abierto a todas las personas de todos los países del mundo. Más de mil diferentes donantes han contribuido a esta galería, que hoy es reconocida por programas educativos gratuitos, tanto a estudiantes como a profesores. Y no podíamos pasar por desapercibida la principal joya del museo, el retrato de Ginebra de Vinci de Leonardo da Vinci. Doña Marta, ¿me podría explicar por qué esta obra de da Vinci es tan popular aquí en la Galería de Arte? Porque Leonardo da Vinci posiblemente fue el mejor genio del Renacimiento y solamente hay pocos cuadros de Leonardo da Vinci. Este es uno de los tres cuadros de mujeres que pintó. El otro es el de Mona Lisa, que es muy conocido y este es un cuadro de una muchacha de 16 años y es cuando él estaba, como era científico, él notó que las cosas en las distancias se hacían azules y también empezó a usar el óleo, entonces se puede ver el reflejo de los árboles en el lago y también, por ejemplo, el corpiño de la chica y también la técnica del esfumato. Sin duda la colección de mayor reconocimiento del museo es la del arte italiano renacentista con obras tales como el Festín de los Dioses de Bellini y las reconocidas pinturas del maestro Rafael. También cuenta con la presencia del autorretrato del famoso pintor holandés Rembrandt. El museo se compone de dos edificios unidos por un pasaje subterráneo que contiene 43 mil lucecitas. El nuevo edificio se centra en arte moderno y arte contemporáneo. Fue grato encontrar cuadros de famosos artistas como los franceses Monet, Picasso, Dalí. Y otra grata sorpresa fue encontrar una exhibición temporal de pintura y escultura española religiosa del siglo XVII. Y ahora damos un giro al ambiente musical. Ir tras la huella de los cantos patrióticos ha sido la encomiable labor del compositor venezolano Diego Silva Silva. El concierto Canciones Patrióticas del siglo XIX, Testimonios Sonoros de la Libertad, es resultado de ese empeño. La sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño de Caracas abrió sus puertas de manera gratuita para que el público disfrutara de un concierto no solo de altísima calidad artística, sino de enorme valor histórico. Es una cosa extraordinaria, no solamente por la investigación, sino por tener acceso al pueblo a estas canciones patrióticas que no se conocían y hoy en día tienen que ser un paradigma para los cantantes y para el pueblo venezolano. El maestro Diego Silva Silva se ha dedicado a reconstruir partituras históricas del siglo XIX y tras un minucioso trabajo de investigación, nos descubre un repertorio de sonidos y letras compuestas hace 200 años, en medio del fragor de la lucha por conquistar la independencia de América. Es que la audiencia de esta pieza, de todas estas músicas, no era la sala de conciertos para el público que iba a escuchar la estética, no, era para enfoguecer, para enardecer, para sembrar de coraje a todos estos hombres. Lo importante aquí es que estos compositores eran la élite musical de Venezuela del momento. Lo importante aquí es que estos compositores eran la élite musical de Venezuela del momento. La canción americana, tu nombre Bolívar y Gloria al bravo pueblo, que luego sería el himno nacional de Venezuela, se escucharon durante el concierto, entre otras composiciones que remiten al origen del sentimiento patriótico americano. Que aguarda ispatriotas, que aguarda ispatriotas, hijos de color y un castellano, marcha tras nosotros y viva la unión. Y si el descutisco levanta la voz, si vive en el que no te cargas. Primera vez en este país que se reconoce a los músicos que participaron en esa época, se le hace un reconocimiento. Este concierto auspiciado por la Estancia, Brazo Cultural de PDVSA, constituye un aporte al conocimiento de nuestra memoria histórica en pleno año bicentenario. Y ahora hablamos de cine con el Congreso Estadounidense de Fondo. La decimasegunda edición del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires ratificó el compromiso adquirido desde su fundación en 1999, ser el evento más grande de cine independiente en América Latina.